¿Tú lo llevas, no? Pues yo estoy filmando esta cochinada. Échale agua tú, porfa. ¡Otra! ¡Don Carlos! ¡Dios! ¡Otra! 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 ¡Pero me vas a hacer caso! ¡Otra! ¡Pero me vas a hacer caso! ¡Pero me vas a hacer caso, para que te madres! ¡No me vas a darlojo! ¡No me vas a darlojo! ¡Se tiene que tochar huevo por el lodo! ¡No me vas a darlojo! ¡No me stay! ¡Ya allá! ¡Eh! ¿Quién le va a ir al allá? ¡No! ¡No! ¡Allá! ¡Muéxame! ¡Llegal! ¡Allá bien huey! ¡No va a chichar para romper! ¡No va a volver a caer. ¿Dónde fue? ¡Oye ahí en un... Dale, dale. Dale, dale. Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¿Dale? Dime. ¿Qué? Vamos a ganar. ¡Dale, ven! ¡Fártelo!